Bueno, arrancamos a las 3 de la tarde en el lote 111, para la gente el lote 111, vamos a estar en el lote 110 dando una charla motivacional para la gente que necesita realmente esta inyección de vida, este empujón porque la vida es una pelea, papá, la vida es una pelea y te puede voltear la vida una y mil veces pero qué hay que hacer, sacudirse y seguir para adelante, hay que aguantar los golpes de la vida y seguir para adelante justamente de eso vamos a hablar y sobre todo con las mujeres que nosotras hemos sido tan golpeadas desde hace miles de años en realidad por la cultura, pero no vamos a hablar ni de feminismo no, solamente de hay que luchar, hay que levantarse, hay que darle para adelante bueno, de la mano de Gabriela Nene, esta diputada de Formosa que está luchando por todos ustedes bueno, ella es quien me lleva, pero tenemos muchas actividades, muchas actividades vamos a entregar materiales deportivos a escuelitas de boxeo, a 5 escuelas de boxeo ¿para qué? para que los chicos entrenen y si los chicos entrenan no están en la calle porque el peligro que hay en la calle sean las adicciones, la vagancia, la delincuencia estando en un gimnasio van a soñar con ser campeones del mundo van a soñar con ser alguien en la vida entonces esto es muy importante, el deporte es una herramienta muy importante que los políticos todos deberían apoyar, utilizar, no más cárceles, más deporte porque el deporte te saca de todo lo malo, una persona que hace deporte no se droga, no fuma, no chupa no hace cosas malas, descansa bien y sueña, tiene un sueño en su corazón vamos a estar también a las 5 de la tarde en el circuito donde van a haber 10 barrios de zonas vulnerables también haciendo actividades físicas, sí vamos a hacer gimnasia para todos, para todas para adelgazar, para movernos, vamos a divertirnos, vamos a sacarnos fotos y a las 8 de la noche que es el gran evento que se llama Formosa Mujer donde se van a homenajear a 200 mujeres luchadoras eso está muy bueno, propuestas por la gente 200 mujeres van a ser homenajeadas y premiadas a las 20 horas ahí en ese evento estoy muy contenta de lo que está haciendo Gaby Neme porque las mujeres necesitan ese mismo, ese premio ese premio al esfuerzo, ¿no? y atención, también tenemos el 29, el miércoles 29 bueno, vamos a tener una conferencia de prensa a las 9 y media de la mañana y a las 10 vamos a entregar a las diferentes escuelas de boxeo los hits restantes así que vamos a compartir dos días ya en Formosa inolvidables, le pido a la gente que se acerque que esto es gratuito, esto no hay que pagar entrada y el que quiera abrazarme, sacarse una foto preguntarme algo que se acerque porque es muy lindo que Gabriela Neme lleve a personas del deporte porque si es deporte hablamos de salud hablamos de vida sana hablamos de fuerza hablamos de motivación para luchar en la vida y yo como boxeadora boxeadora que fui, ¿no? porque ya no boxeo más quiero enseñarles a pelear pero en la vida y no en la calle, no en la vida cuando la vida te golpea, levantate y luchá cuando te quedás sin trabajo cuando no llegás a fin de mes hay que seguir golpeando puertas cuando estás gordo o gordo hay que adelgazar hay que ponerse las pilas exactamente o cuando te quedas sin pareja porque simplemente tu marido te dejó por otra bueno, tenés que reconstruir esos pedacitos del piso y sacar la mejor versión de vos misma o de vos mismo porque a los hombres también les pasa que las mujeres los dejan así que la vida es una pelea hay que aguantar los golpes de la vida y seguir adelante así que yo quiero agradecer a Gabriela Neme por llevarme, por confiar en mí nuevamente en Mendoza estuve hace un tiempito también fue muy linda mi estadía en Mendoza y bueno, y regresar a una ciudad tan linda con gente tan humilde pero humilde de corazón, papá la humildad que llevan los grandes de invitarte a tomar un mate de abrazarte de pedirte una foto ¿ya has venido en otra oportunidad formosa? he ido, sí pero invitaba por un profe por una persona que simplemente me llevó a recorrer la escuelita de boxeo a dar una clase en la plaza una persona que no es política pero sin embargo quiso que Formosa tuviera el contacto conmigo y bueno, y ahora me lleva esta vez, sí, Gabriela Neme bien, bien bueno, así que entonces está hecha la invitación entonces esto es gratuito el evento tanto ahí en los 310, 111 como en el circuito además lo de la cascada es todo gratis ¿cierto? por supuesto por supuesto eso es maravilloso a las 20 horas el evento de Formosa Mujeres es muy lindo es gratuito que se acerquen no solamente las que van a ser premiadas todas las mujeres y los hombres y los niños y las abuelas y los abuelos porque esto es algo muy lindo yo voy a llevar los 6 títulos del mundo el récord guisnes contar mi historia mi historia de vida que es muy dura como la de muchas formoseñas y formoseños historia de vida durísima y sin embargo luchando luchando salí adelante así que eso es lo que yo voy a hacer demostrarle que se puede salir adelante de cualquier situación papá de la pobreza del dolor de la violencia se puede salir adelante pero tenés que luchar obvio tenés que ponerle el corazón y los huevos y luchar esto es lo que hay que hacer bien bueno ahí está entonces mañana Alejandra la locomotora Olivera en Formosa te agradezco este contacto con Radio 1 gracias gracias a ustedes y tan bueno los espero mañana faltan muy poquita hora yo la estoy contenta ansiosa y bueno y feliz de estar allá nuevamente junto a todos mis amigos formoseños porque yo soy jujeña no se olviden yo soy del norte nací en Jujuy así que ustedes sí que son mis hermanos mis hermanos mis compañeros gracias